¡Suscríbete al canal! 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 es que no veo con mirar traigo aquí un copetazo si muchachos, déme más material vente Pérez Gilda, te vamos a preparar uno vamos a prepararte uno sírvele a la Pérez Gilda ya tenemos aquí recuerde que es para la anemia con esto, vámonos a una pausita regresamos no se vayan no se vayan